hola qué tal en esta ocasión quiero presentarte los servicios de intermediación si tú tienes una necesidad de poder llevar a cabo un juicio sucesorio testamentario o intestamentario o necesitas regularizar algún tipo de propiedad que no tienes tu título tu escritura elevar un contrato privado de compraventa a escrituración por favor contáctame soy isabel martínez de centro y 21 fortaleza y esos trámites son trámites administrativos que puede llegar a cabo en un lapso no mayor a 90 días y me comprometo y te lo dejo por escrito solamente tienes que hacer una llamada contactarme al 664 403 1020 tu amiga de confianza de centro y 21 fortaleza me comprometo y te lo doy por escrito gracias y